Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él Ya que es el Señor del cielo y de la tierra No viven templos hechos por hombres Y las manos humanas no pueden servirlo Porque Él no tiene ninguna necesidad Él es quien da vida y aliento a todo Y satisface cada necesidad De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra De antemano, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían Y determinó los límites de cada una Su propósito era que las naciones buscaran a Dios Y quizá acercándose a tientas lo encontraran Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos Como dijeron algunos de sus propios poetas Nosotros somos su descendencia Y como esto es cierto No debemos pensar en Dios Como un ídolo diseñado por artesanos Y hecho de oro, plata o piedra En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas Pero ahora, Él manda que todo el mundo En todas partes Se arrepienta de sus pecados Y vuelva a Él Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo Con justicia Por el hombre que Él ha designado Y les demostró a todos Quién es ese hombre Al levantarlo de los muertos Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos Algunos se rieron con desprecio Pero otros dijeron Queremos oír más sobre este tema más tarde Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos Pero algunos se unieron a Él Y se convirtieron en creyentes Entre ellos estaba Dionisio Un miembro del concilio Una mujer llamada Damaris Y varios más Después Pablo salió de Atenas Y fue a Corinto Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Alabad al Señor en el cielo Alabad al Señor en lo alto Alabadlo todos sus ángeles Alabadlo todos sus ejércitos Llenos están el cielo y la tierra Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Reyes y pueblos del orbe Príncipes y jefes del mundo Los jóvenes y también las doncellas Los viejos junto con los niños Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Alaben el nombre del Señor El único nombre sublime Su majestad sobre el cielo y la tierra Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Él acrece el vigor de su pueblo Alabanza de todos sus fieles De Israel su pueblo escogido Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero ahora no las pueden soportar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y les hará saber Lo que habrá de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y se lo hará saber a ustedes Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije Que Él toma de lo mío Y se lo hará saber a ustedes